¿Qué tal estudiantes? Buenos días, en el día donde vamos a impartir la clase de ciencias naturales con el tema los animales ovíparos y los animales vivíparos. Conocemos que en nuestra naturaleza tenemos diferentes tipos de animales. Tenemos aves, tenemos reptiles, tenemos animales de cuatro patas, de dos patas, de todos tipos de animales que nos dijo Dios, ¿para qué? Para nuestro beneficio. ¿Y para qué más? Para que lo cuidemos, ¿verdad? Que creemos nuestra naturaleza. Vamos ahora a identificar los diferentes animales. Los animales ovíparos nacen de qué? De el huevo, ¿verdad? La mamá los pone afuera y ellos nacen. Ejemplo, animales ovíparos. Vamos a poner aquí la gallina, ¿verdad? Sabemos que cómo nos gusta el huevo. La gallina es un animal ovíparo, ¿verdad? Porque nacen fuera de la mamá. Otro animal que tenemos que es ovíparo es que la iguana. La iguana también es un animal ovíparo. ¿Por qué? Porque ella pone huevo, ¿verdad? Y entierra su huevo en la tierra para que no se lo coman los depredadores. Otro animal ovíparo es cuál? La tortuga, ¿verdad? La tortuga también entierra su huevo en la arena. ¿Para qué? Para que le dé el sol y además para cubrirlo de los animales que se los comen. Otro tipo de animal ovíparo, tenemos cuál? El cocodrilo o el lagarto, ¿verdad? Estos son animales ovíparos. Tenemos que, este es un tipo de ave. La gallina pertenece a las aves, ¿verdad? Estos son tipos de reptiles. Tenemos que el cocodrilo, la iguana y la tortuga son animales que nacen de qué? De el huevo, ¿verdad? La madre no necesita tenerlos adentro. Ahora vamos a ver los animales vivíparos. Los animales vivíparos son los que se crean, ¿dónde? Dentro del vientre. Nosotros no somos animales, pero somos vivíparos. ¿Por qué? Porque nacimos de nuestra madre, ¿verdad? Nuestra madre nos creó en su panza nueve meses. Y luego nos dio de qué? De mamar nos alimentó hasta cierta edad. Así mismo son los animales vivíparos. Tenemos ejemplos de animales vivíparos. Tenemos que el perro, ¿verdad? El perro es un animal vivíparo. ¿Por qué? Porque la mamá lo tiene mucho tiempo en la barriga. Tiene un periodo, no sé de cuánto, creo que son como 66 días de gestación. Y luego la mamá lo tiene. Otro ejemplo de animal vivíparo es el elefante, ¿verdad? Ese sí tiene un tiempo de gestación mucho. Eso son como dos años, yo creo. El tiempo de gestación de un elefante. También es un animal mamífero. Mamífero es lo mismo que vivíparo. ¿Por qué mamífero? Porque necesitamos de mamantarnos, ¿de qué? De nuestra madre, ¿verdad? Igual que el gato. El gato también es un animal vivíparo o mamífero, ¿por qué? Porque se alimentan de la madre, al igual que nosotros. Ahora vamos a ver la diferencia de los animales vivíparos y la diferencia de los animales ovíparos. La diferencia es que los ovíparos no necesitan de la mamá para sobrevivir, ¿verdad? Ellos nacen, luego que ellos nacen, ya ellos andan solos, se alimentan solos. Pero las gallinas, los pollitos, se alimentan de qué? De lombricitas, de bichitos que encuentres en el patio. Y los animales vivíparos sí necesitan del cuidado de qué? De su madre, ¿para qué? Para que lo alimenten y que puedan crecer bien, ¿verdad? Así como nosotros. Bueno, hasta aquí mis estudiantes. Espero que cuiden nuestra naturaleza. Nos vemos en la próxima clase. Chao.